El don de la franja El don de la fraternidad Regalo del Señor El don de la fraternidad Regalo del Señor Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude hoy para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor. Para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme en nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. El Evangelio de hoy veamos la Palabra del Administrador infiel, pero listo puede parecernos un poco extraña. Parece como si Jesús, el amo del relato, alabara la actuación de ese empleado injusto. No alaba su infidelidad, por eso le despide. ¿Somos igual de sabios sagaces nosotros para las cosas del Espíritu? En nuestra vida personal debemos hacer los oportunos cálculos para conseguir nuestros objetivos. Hace unos días nos ponía Jesús el ejemplo del que hace presupuestos para la edificación de una casa o para la batalla que piensa liberar contra el enemigo. Hoy nos amonesta con el ejemplo de este Administrador para que sepamos dar importancia a lo que la tiene de veras. Y cuando nos toque dar cuenta de nuestra gestión al final de nuestra vida, ser ricos en lo que vale la pena, en lo que nos llevaremos con nosotros, no en lo que tenemos que dejar aquí abajo. También en nuestra vida misionera, evangelización, catequesis, construcción de la comunidad, debemos mantenernos despiertos, ser inteligentes para buscar los medios mejores, al menos con la misma diligencia que ponemos para nuestros negocios materiales. Para que vaya bien el negocio, nos sentamos y hacemos números para ver cómo reducir gastos, mejorar la producción, tener contentos a los clientes. Entonces preguntamos a nosotros mismos, ¿cuidamos así nuestra tarea evangelizadora? Los hijos de este mundo se esfuerzan por ganar más, por tener más, por mandar más. Y nosotros, los seguidores de Jesús, los que hemos recibido el encargo de ser luz y sal y fermento de este mundo, ¿ponemos igual empeño y esfuerzo para ser eficaces en nuestra misión? ¿Somos hijos de la luz que ilumina a otro o escondemos esa luz bajo la mesa? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.